Más de un centenar de personas entre representantes cantonales y parroquiales asistieron este martes a la realización del Parlamento de Imbabura, evento de participación e inclusión en el ejercicio de gobernabilidad en el que se identifican los proyectos provinciales a gestionarse en el periodo 2015-2019. Bueno, lo importante es que la ciudadanía esté haciendo uso de su derecho, porque no es su obligación, es un derecho que nosotros respetamos, que está establecido en la Constitución y que está establecido en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, para que vengan y nos ayuden a diseñar una carta de navegación para nuestra administración. El trabajo se dividió por mesas, siendo 12 temas analizados. En el Parlamento también se conoció el plan operativo de la Prefectura para el año 2015, así como el diseño de participación ciudadana. Donde están las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales, que tienen que ver con riego, que tiene que ver con desarrollo productivo, que tiene que ver con vialidad. A esto se suman niñas, niños y adolescentes y la familia. Se suma también la actividad deportiva y la recreación. Se suma también lo que son nacionalidades y pueblos. Los representantes parroquiales asistieron para delinear estrategias que permitan su desarrollo. Las necesidades serán priorizadas, así lo afirmó Estela Aguilar, que vino desde San Rafael de la Laguna. En diferentes áreas estamos bien atrasados, como parroquias rurales. En este caso, igual mis compañeros cabildos vinieron acá para poner las necesidades que cada una de las comunidades tenemos. Pero la Prefectura, gracias al presupuesto participativo, también brindará impulso a los sectores productivos. En San Rafael se tiene listos proyectos que deben ser garantizados. Claro, nosotros tenemos la identidad cultural que es el Coraza, los Pendoneros, más ahí también en la parroquia de San Rafael tenemos una microempresa que es de la Totoracisa, que nosotros llevamos adelante. En otros sectores preocupa el tema de vialidad. Imantag aún mantiene pendiente el mejoramiento de las vías de acceso. Así lo dijo el concejal de Cotacachi, Santiago Lozano. Tenemos importantes sectores como Imantag, Ambi, que no tienen las carreteras en buen estado, como también la carretera Quiroga-Otabalo, que son obras importantísimas que el cantón requiere para su desarrollo. Y claro que sí también escuchar a detalles todo lo que se está realizando en cuanto a la vía Huicocha-Aguagrún. Un problema similar presenta la parroquia de Lita. Esperan que el presupuesto pueda cubrir la rehabilitación de caminos y carreteras. Iniciamos con la vía Río Verde-Palmira, pero anexo a ese tenemos otras aperturas de vía. Entonces una de ellas, las más importantes que tenemos es lo que es el eje vial. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.